¿Cuál dirías que es la cosa más fea que te ha pasado en redes sociales? En toda tu vida Que me han quemado Mi ex novio me quemó ¿Cómo te quemó? Pues subió fotos mías íntimas cuando empecé como a los 17, 16 Eso fue lo que más de que, ah no manches ¿Pero cómo fue esa historia? Pues porque no quise ya nada con él Pues nos mandábamos fotos Algo que todo el mundo hace Bueno, no todo el mundo Normal, sí Y de repente la subió Y ya me empecé a hacer viral también ¿Él la publicó así por su lado? Imagino que una cuenta fea y la verdad no me acuerdo Ya tiene rato Ok Supe que era él porque esa historia tenía él Nadie más la tenía, sí, claro Ok Y ya, no quise hacer nada la verdad En ese tiempo pues no es tanto era de Ahorita puedes denunciar y eso ya Antes no había tanta información Y no, no hice nada Lo dejé ahí al Pues gracias a él estoy donde estoy Guau, pues sí, pues Pobrecito de él, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!